¿Cuál es el que quieres? ¿Una albahaca? Ven, trábanos. Ah, no. Lo que han estado juntos. Porque el trábanos saben que se ha tenido para el trábanos. Sí, pero los que quieran, pues para los que quieran. Para que vengan a cosechar desde aquí. Sí. Es el trábanos que estamos haciendo. Son los rábanos. Esa es harina de plátano. Tiene clavo de olor. Tiene cáscara de mandarina. Eso es muy bueno para la tos. Mermelada de ají. Es la masa más simple, más sencilla que puede haber. Mermelada de limón. Bueno, aquí hacemos trueque con las verduras que sembramos. Ahorita me han pedido albahaca. ¿Cómo se siente? Me siento feliz porque se mueve la energía. Y la gente viene, va. Hola, me voy a saludar. Hola. La gente viene, va, con truequeas, lleva. Vía ecuatoriana, paisaje de minos. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, el suero se utiliza para fumigar las plantitas o para hacer gaseosas naturales. Y esto también están truequeando. Y esto también están truequeando. Y esto es de unas herramientas que ya no uso. Pastel es de naranja y zanahoria, el uno, con queso crema. Y este otro es pastel de quinoa con naranja y chocolate. Y acá tengo unos brownies. Y bueno, con mucha fe, sabiendo que estamos en unos nuevos tiempos y que es necesario encontrar nuevas formas de cómo organizarnos, de cómo compartir nuestras habilidades, nuestros conocimientos. Y también poder compartir con los otros nuestro cariño, sobre todo.